Uruguay es cuatro veces campeón del mundo te voy a explicar por qué yo no digo que Uruguay tiene cuatro mundiales, escuche bien lo que yo digo Uruguay es cuatro veces campeón del mundo en el 24 y en el 28 28, sí, en París en Amsterdam, que son unas unas olimpiadas son Juegos Olímpicos pero qué pasaba en ese entonces era lo máximo que se podía jugar a nivel selecciones y era la única dos veces que lo organizó la FIFA por eso Uruguay la misma FIFA que en el 2021 les mandó a sacar las dos estrellas del escudo eso es una mentira gigante, no sé de dónde lo sacaste pero eso es una mentira gigante ¿vos sabés el reglamento de la FIFA? ¿quién puede tener las estrellas arriba de su escudo? los únicos equipos que salieron campeones del mundo, la FIFA si quiere lo puede sacar 1930 1930 en adelante campeones del mundo no sabés la historia del fútbol amigo ¿no sabés la historia del fútbol? no, la tengo clarita pero a vos te parece que si la FIFA primero lo que vos estás diciendo está mal porque la FIFA no fue que la quiso sacar primero que la hubo denuncias para sacarlo y la FIFA no pudo sacarlo ¿vos te pensás que si la FIFA no se lo quiere sacar no te lo saca? decime la verdad ¿y cómo lo hace para sacarlo? sacate Croacia 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 que tenía Croacia que tenía como 15 estrellas algo así fue más o menos para jugar el mundial le dijeron señor sáqueselo porque usted no es campeón del mundo no pero pero Croacia no fue no me acuerdo es lo mismo que le digan a Venezuela que saque las 8 estrellas que tiene y cuando vayas a hacer el mundial porque nunca fuiste cuando vayas a hacer el mundial no, no lo van a sacar porque es parte de la bandera de Venezuela no es que me estoy inventando y colocándome en copos mundiales lo que estás diciendo es una gran desinformación no, no, no no, no pero no es que Croacia no es que Croacia se colocó las estrellas o no sé qué país se colocó las estrellas por campeonatos del mundo por haberlos logrado no es lo mismo que la la el escudo de la Federación Venezolana de Fútbol o sea yo no me estoy colocando las estrellas por encima cuando vayas a un mundial que no fuiste todavía te van a decir ¿usted sáquese las estrellas? no ¿por qué? porque no sabes el reglamento de la FIFA Lautaro no, pero el reglamento de la FIFA es por encima del escudo y son estrellas doradas y las mías son blancas chiquititas y están en todo el medio del logo o sea estoy hablando de mis estrellas boludo yo qué sé te digo mis estrellas no tiene nada que ver te digo mis estrellas porque tú no me la sacó ¿entendés lo que te digo? no tiene nada que ver o sea las estrellas de 5 puntas arriba del escudo de tu selección tienen que ser campeonatos del mundo de copas del mundo campeonatos del mundo copas del mundo vamos a discutir hasta el año que viene no sabes el reglamento de la FIFA eso es notorio no lo sabes copas del mundo no lo sabes el reglamento no lo sabes yo lo tengo estudiado el reglamento no lo sabes 5 puntas una estrella de 5 puntas es los únicos campeones del mundo por eso Uruguay tiene 4 estrellas si no te lo saca si no te lo saca boludo Uruguay te saca las estrellas es la FIFA no es soy yo vos es la FIFA es por eso la gente repite Uruguay no tiene 4 mundiales tiene 2 más 2 Juegos Olímpicos que en ese entonces era lo máximo que se podía jugar a nivel selecciones y por eso Uruguay organizado por la FIFA es que no son ya va es que está bien está perfecto o sea entiendo tu argumentación entiendo tu argumentación pero es que no son campeonatos del mundo eso no son campeonatos o sea por más que tú quieras en ese entonces no son campeonatos del mundo en ese entonces no son copas del mundo son campeonatos del mundo viste lo que estás diciendo es desinformación pero está bueno que vos me lo digas porque yo te puedo aclarar desinformación y que vos me estás diciendo vos me estás diciendo algo que está mal pero ya va eran Juegos Olímpicos o no eran Juegos Olímpicos organizados por la FIFA ¿eran Juegos Olímpicos o no eran Juegos Olímpicos? organizados por la FIFA Bueno, listo, o sea, un juego olímpico A ver, porque la FIFA te puede decir Misa, es verdad, también yo te puedo decir No, eso yo lo considero un campeonato Un campeonato del mundo Pero a los hechos, a los hechos prácticos No era un campeonato del mundo A los hechos prácticos no era No, está cerrado, a los hechos prácticos No era un campeonato del mundo Le estás cerrando vos, te estoy ayudando Vos me tendrías que decir, a los hechos no era una copa del mundo Pero si me estás diciendo a los hechos No era un campeonato del mundo, te estás equivocando Porque era un campeonato del mundo No era un campeonato del mundo, son unos Juegos Olímpicos O sea, cuando tú bajas las Olimpiadas Era lo máximo que se podía jugar Cuando tú bajas las Olimpiadas, no te dices, este es el campeonato No, 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 el campeonato De salto doble no es ¿Y qué lo organizó, lo organizó la FIFA? Son los Juegos Olímpicos de salto doble ¿Lo organizó la FIFA? Por eso es que los saltos dobles, los saltos triple Tiene su campeonato aparte No me estás diciendo lo que estoy preguntando ¿Lo organizó la FIFA? No, 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 lo organizó la FIFA Sí, está bien Pero no es un campeonato del mundo Me estás sacando un peso que lo organizó la FIFA No, pero está bien Entiendo lo que tú vas al punto que tú vas Que lo organizó la FIFA, está perfecto Pero no es un campeonato del mundo No lo es, no lo es Pero estás mal lo que estás diciendo No es un mundial Eso me tenés que decir Está bien, pero el mundial que es un campeonato mundial No es un campeonato mundial, el mundial Es un campeonato del mundo ¿Qué es? Fue un campeonato del mundo ¿Qué es un mundial de Qatar? Es un mundial No, es un campeonato mundial de selecciones Se juega una copa del mundo Que se juega una copa del mundo Bueno No vamos a discutir No nos vamos a poner de acuerdo Porque lo que Porque si la quiere la FIFA La FIFA no me lo sacan De Nel Autaro La FIFA no me lo puede sacar ¿Por qué no me lo sacan? Lo que voy Yo te pregunto ¿Por qué no me lo sacan? ¿Por qué no te lo sacan? No sé por qué no te lo sacan Bueno, por eso Ahí está la ignorancia Ahí está la ignorancia De vos y de muchos Es porque somos cuatro veces campeones del mundo Si no me lo sacan Se terminó Fin del tema Pero ya Yo lo que leí Ahí sí te digo Te digo Lo que leí En el 2021 ¿Quién les manda a sacar las estrellas a ustedes? Eso fue por la marca Fue un quilombo bárbaro ahí Sí Nunca se supo la denuncia Pero no fue la FIFA Que le pidió a Puma Que le sacaran las dos estrellas Bueno, eso dicen No sé No lo sé No hay nada No hay ninguna carta Que entendés lo que te digo Que eso se dice Nunca hubo nada Si lo declaró un vocero De la Federación Uruguaya No me estoy acordando del nombre ahorita Pero lo declaró un vocero De la Selección Uruguaya No dijo nombres Él dijo que querían sacarle las estrellas No dijo nombres Claro, está bien O sea A ver No me acuerdo el nombre del directivo Pero él dijo Él dijo Que la FIFA Creo que había hablado con Puma Para que le sacaran las dos estrellas A la Selección Uruguaya O sea Eso lo dijo Eso es un hecho O sea No es La fuente no es la fuente Lo dijo un directivo De la Selección Uruguaya Pero vos entendés lo que te digo Que yo las tengo No Eso yo lo entiendo Está bien Está bien Eso lo entiendo yo Está bien Una vez que las tengas puestas ¿Cómo te las sacan? Es difícil O sea Que la FIFA Retroceda Su decisión Es difícil que lo haga Obvio que es difícil Pero evidentemente La FIFA Reconoció algo en su momento Que ahora le parece Que no es correcto Es así No, pero te parece a vos La idea es que es correcto No, a mí no A la FIFA A mí no A la FIFA me la hubiese sacado Si hubiese querido A mí no me cambia nada Que tengan ustedes Cuatro o dos Estrellas Yo siento que a muchos A muchos les molesta Que Uruguay tenga cuatro o tres Arriba del escudo Eso sin dudas No, a mí no me molesta ¿Y cuándo aparece todo esto? ¿Cuándo aparece todo esto? Cuando Argentina es campeón del mundo Porque antes no se A mí no me molesta Me da exactamente lo mismo Pero yo lo que voy es Si las Copas del Mundo Son a partir de 1930 Bueno, son dos estrellas Nada más que tiene Copas del Mundo Bien dijiste, amigo Copas del Mundo Copas del Mundo Sí, Copas del Mundo Bien dijiste Son dos estrellas Las que tienen que tener Entonces, a su vez Uruguay tampoco Porque no existía La Copa del Mundo Sí, pero El primer mundial El primer campeonato mundial De fútbol de selecciones Es 1930 en adelante Me explico O sea, para mí Hay varios periódicos De ese entonces Hay varios Hay varios Gente de la FIFA Que lo acepta Y Uruguay es cuatro veces Campeón del Mundo Sé que a muchos Les puedo molestar Pero nadie Puede rebatir Y que en esas Olimpiadas Solamente en esas Fueron organizadas Por la FIFA Y por eso Uruguay Tiene las cuatro Que tiene Dos y dos Está bien Está bien Entiendo el punto Entiendo tu argumentación Entiendo todo Lo entiendo Pero Yo considero O sea, yo considero Particularmente La lógica Me indica a mí Que las estrellas Corresponden a Copas del Mundo No a campeonatos del mundo Como tú lo dices O como fue reconocido En las Olimpiadas Yo no digo No, no, no Pará Que quede claro Porque el uruguayo Que diga Que tiene Que tiene cuatro Copas del Mundo Es un ignorante Vamos a arrancar desde entonces El que lo diga No sabe nada De la historia del Uruguay Y defiende mal Vamos a arrancar de ahí Uruguay es cuatro veces La Copa del Mundo Mi pregunta Y aquí ya está Yo estoy hablando De una cosa Que voy a O sea Desde el desconocimiento total Pero Las Olimpiadas de 1924 1928 Son comparables A la Copa del Mundo 1930 1934 Y la siguiente Se comparan Los formatos Las selecciones que jugaban ¿Por qué se juega en Uruguay El primer mundial? ¿Sabes? No lo sé ¿Por qué Uruguay Es campeón en el 24-28? Sí 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 ya Sí recuerdo Sí recuerdo Sí Está bien Alguna sede Tenía que haber Que tomar la FIFA ¿Y por qué no tomó Otro país Si lo tomó Uruguay? Bueno Inglaterra exigió Inglaterra no vino En 1930 1934 A eso Porque ellos Se consideraban Los que habían Digamos Inventado el fútbol Y no lo hicieron O sea Para mí Que lo haya tomado Uruguay ¿Qué quiere decir eso? O sea Que te estoy diciendo ¿Por qué se lo dieron Como sede? Esa es una información Como no sabía Te estoy informando Se la dieron Porque Uruguay Salió campeón en el 24-28 No es que lo que tú suponés Te estoy diciendo Que Uruguay Salió campeón Y se le da la sede No es una suposición esto Esto fue así No supongamos nada Salió campeón De Olimpiadas Perfecto Está bien Alguien tenían que darle la sede O sea No me cambia nada Que si se la dieron Uruguay A otra selección Te estoy explicando por qué Está bien Perfecto Lo entiendo Pero Que te digo Que no me cambia nada Se la dieron a Uruguay Perfecto Está bien Lo que yo digo es Había diferencia Entre la competición De Olimpiadas A la Copa del Mundo En 1930 Había diferencia ¿En qué? Selecciones No te pregunto Había diferencia En selecciones En formato de juego Había diferencia No, no tantas No había No había No había Más o menos la cantidad De selecciones No había No había No, no Ahí sí No te digo Porque desconocó eso No me acuerdo Pero está bueno Está bueno Y a ver Vos sos picante Yo también Y me encanta Me encanta Y me encanta A mí me gusta El otro que me tiré Y yo te tiro Y banco Pero está bueno Informar a la gente ¿No? Y por qué Y como hoy Hoy hablábamos también De eso Y es verdad Yo he escuchado A varios uruguayos Que dicen Que tienen cuatro copas del mundo Eso es una gran mentira No, pero que sí Somos cuatro veces campeones del mundo Y de esa En esa pequeña diferencia En decir Soy cuatro veces campeón del mundo A tener cuatro copas del mundo Es una diferencia Pero son verdades las dos Las dos no Digo, la de cuatro veces campeón La de cuatro copas Es mentira Pero la de cuatro veces campeón del mundo Es verdad Eso sí, sin dudas Y te reitero, Lauti La FIFA Tiene la potestad Porque es el máximo retor del fútbol De decirte Señor, usted Sáquese esas estrellas Y se terminó En el mismo En el mismo Museo de Qatar En la FIFA Mostraba que Uruguay Era cuatro veces campeón del mundo Y a varios de esa época Argentinos también Porque, a ver Yo hay una cosa Que siempre discuto Con mis hermanos ¿No? Sí Que si Argentina Nos ganaba en el 28 La estrella ¿Sabés cómo se la ponía arriba? Pero no tengo dudas No, pero es que cualquier selección Cualquier selección Cualquier selección Ojo O sea, no te estoy diciendo que no Por eso te digo No es nada en contra de Uruguay O lo que sea No, porque si Venezuela En 1924 O en 1928 Hubiese disputado Ese campeonato Ese Juego Olímpico Perdón Y la gana Y a mí me dan A mí me dan El derecho De colocarme la estrella Me la coloco Y me la coloco Más grande De que la normal ¿Sabes? ¿Sabes? Te va a pasar Vos acordate de lo que yo te digo Y acordate Vamos a hacer un stream Después que ustedes Clasifiquen al Mundial Porque va a pasar Porque yo quiero que clasifique Sí, sí Vamos a clasificar Va a pasar con las estrellas De arriba del escudo Después Vos me vas a decir Le van a decir Ustedes no pueden participar Con esas estrellas No, no, no Pero hay Yo eso lo investigué O sea, han habido Han habido Selecciones que han jugado Con Con Logos de las federaciones Con estrellas Dentro de su escudo Dentro de su escudo Yo tengo entendido Que en el Mundial No se puede En Estados Unidos En el 1994 Si te das cuenta El escudo de Estados Unidos Tiene tres estrellas Dentro del logo Yo tengo entendido Dentro del reglamento De la FIFA No te dejo No, sí Son pocos los escudos Con estrellas adentro Muy poquito Adentro del escudo Estás hablando vos Adentro del escudo Yo te estoy hablando Arriba del escudo No, no, no No, no, no Arriba no Por ejemplo Venezuela Tiene sus ocho estrellas Que son Representan A la Provincia De Venezuela En la bandera Los tiene dentro Del escudo No fuera Ah, bueno Entonces está No escuchamos ninguno De los dos Lo que dijimos Yo te digo Que ningún Equipo Arriba de su escudo Puede tener Una estrella De cinco puntas Si no sos campeón Del mundo Sí, sí Ahí estamos de acuerdo Ahí estamos de acuerdo No, no No, no, no No tiene No tiene estrella Están adentro Y son ocho Así que no Bueno, vas a ver Igual Eso no pasa nada Eso no pasa nada